El otro que fue por allá, quedo comprando unas donas Ay, pues madre No, era sin mala mía Me quedé mirando ahí un buen rato, esto es claro Y sean todos bienvenidos, sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Enfro, Spimus Wander Ay, extrañaba saludar así, ¿sí o no, gente? Y bueno, gente, sean bienvenidos de este estreno o video o lo que sea Ya que, pues, al final todo lo que uno graba o más que todo streamea o lo que sea Pues queda como video, al final, de verdad Lo que dije al principio, pues, de grabar, pues, si usted lo coloca en estreno Bueno, a veces es un gallo ahí para uno decir Y bueno, gente, de gracia, bienvenidos a este segundo episodio de Enfro, Spimus Wander Entonces, bueno, gente, la vez pasada yo grabé como todo un capítulo entero O sea, las carreras, pues, el prólogo y toda esa vaina Pero esta vez lo quisiera hacerlo como más cortico Ya que, pues, tener un video como más de 20 minutos siempre es como... Como feo, 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 ¿verdad? Y bueno, gente, entonces nos quedamos aquí con este Fiat Uno de los carros que... Bueno, pues, me alcanzó la plata, ¿no? Si tuviera más plata, pues, yo me iba con... Con el Renault, o con un Ferrari, o con un Mercedes Pero como no hay más plata, y como no tengo más reputación Pues me tocó con los que son más sencillitos, por decirlo así Es que uno tiene que ser humilde para llegar a lo más alto ¡Claro, gente! Entonces, bueno, gente, entonces... De tanto lección por acá, entonces tenemos que hacer tres pruebas Es el requisito mínimo El máximo, pues, es... Si es que Sony tiene unas 20 carreras o 30 carreras Pues las podemos hacer Lo mejor es que podemos ganar buena plata Eso sí es lo primerito Y, pues, lo segundo es que vamos a demorarnos un poquito más Y precioso que tenemos tres carreras Un circuito Split Y una eliminación Entonces, bueno, gente Ahora arranquemos con la primera Que es un circuito de dos vuelticas nomás Entonces, vamos con este carrito ¿Cómo nos va? Para decirle, gente, que este carro es... Ehm... Manual Entonces... Vamos a ver cómo... Ay, mira, por acá ¡Ugh! Dios, no, no agarré el salto... De velocidad Entonces, bueno, no importa O sea, bueno, el arranque es perfecto También puede hacerse decir así Entonces, bueno, gente Entonces, vámonos Entonces... Al principio del juego es fácil Yo sí le digo la verdad O sea, este juego Por lo general Es súper difícil Da N4SP Carbono ya... Por decirlo así Le bajaron la dificultad O... Le van... Se me sube la dificultad Si usted tiene, digamos El carro bien tuneado Entonces, bueno A los que alcanzaban a ver Mis episodios de N4SP Carbono Pues van a saber Por qué era... Es más fácil el Carbono Que, pues... Entonces, bueno Gracias, compañero Por dejarme pasar Oye, esta mula ¿Qué hace por acá? No, es que... La verdad O sea, los carros pesados No pasa aquí en zonas residenciales Yo nunca entenderé Este juego, de verdad No, venga De verdad Es que... No sé si... Como dije al principio Del episodio No sé Si uno puede comprar Air Force Faggen En esta versión del juego Si usted tiene, digamos Una copia Pues... De N4SP Eh... Underground En la versión de Xbox No sé Si es por la retrocompetibilidad Que eso podrá No podrá La verdad No he intentado Porque, pues... Obvias razones No tengo un CD De N4SP Underground Pero sería bueno Como para intentarlo De verdad Porque... El Force Faggen Hace un carro Más o menos bueno Y, pues... Un poquito costoso Al principio Es de unos que Corren hartísimo No, y tiene, digamos Como una especie de turbo Entonces, claro Me sirve de harto Pero, pues... De todas formas Yo en la versión De Xbox 360 He comenzado con este Fiat O con el Chevrolet Cobat Entonces... ¿Cuál de dos? Me sirve de harto Desde que corra rápido Yo sí Uy, pues madre Casi me extraño Entonces... Eh... Uy Miren santísimo El otro que fue por allá Quedo comprando unas donas Ay, pues madre No, es mala mía Me quedé mirando Ahí un buen rato Esto es claro Uy, uy, uy Rápido carrito Que se nos vinieron atrás Entonces, bueno Eh... Ya vamos para la última vuelta Vamos muy bien Muy bien Que tanto me estrella Ahí Por estar concentrado Mirando el mapa De todas formas Eh... Como de la siguiente Blacklist Ya el... El Volkswagen Ya no lo voy a reutilizar O de pronto sí Pero por parte del carro Que tiene este Sony Bueno gente Aquí nos hice Un consejo rock De cómo subir Pues claro Pues de la Blacklist Vamos a leerlo un poquito Como rápido Llega a lo más alto De la Blacklist Derrotando a Razor Puede ir a la Blacklist Desde el refugio O cuando estés conduciendo O sea Ahora le muestro Cómo Pues sacar Digamos La lista de la Blacklist Verán tus progresos Y lo que necesitas Para desafiar a tu rival ¿Cómo? Las carreras Como dije al principio Eh... Hay como unos requisitos mínimos Por ejemplo Si dice que son tres O una carrera Para completar Pues tenemos que completar Ese requisito mínimo Pero si es opcional Usted puede completar Todas las carreras Nosotros vamos a completar Todas las carreras ¿Por qué? Porque nos da plata Eso sí Lo bueno es eso Lo bueno es eso Entonces dirán aquí Manejarás pues Entrar si vas a las banderas De mapa O en el menú Pues claro De la Blacklist Entrando en las pruebas Y seleccionando una Las dos maneras Son varias Bueno O sea digamos Ir al mapa Y colocar en el GPS Donde tengo que ir O pues Ir al menú De la Blacklist Y toda esa vaina Los hitos Eso es lo que son Los más complicados De... En este juego Aquí dice Antes de correr Con un rival De la Blacklist Tendrás que demostrar Lo que vales Puedes verlos En la Blacklist Entrando en los hitos Bueno gente Lo que no saben Los hitos Son como digamos Mini desafíos En los que tenemos Que enfrentarnos A policías O tomarnos Digamos Esos fotos Multas En una velocidad máxima Pero más que todo De la policía Poco a poco Que estoy avanzando En la Blacklist Se vuelve muy difícil Entonces Tienes que tener Mucho cuidado Porque hay hitos Digamos que Tiene que sobrevivir Durante 5 minutos Pasar por No sé cuántas Pinchadas Sobrevivir A unos cuantos bloqueos Etcétera Etcétera Entonces Dice que El nivel de la bolsa Te indica El interés Que la policía Tienes en ti E influye En tu fama De la Blacklist Puedes aumentarlo Completando hitos Según lo que dure Una persecución Cuanto más Agresivo sea Mayor será la bolsa Lo también Si destruyes Coches policiales Claro Durante una persecución La bolsa Solo aumenta Si eluda a los polis Puedes empezar Una persecución Desde la bolsa En la Blacklist Bueno gente Este no es como Un requisito Como muy importante De la Blacklist Pero Si es para los hitos Por ejemplo Que diga Tienes que superar La bolsa De 50 mil Y como dice aquí Tiene que destruir policías Hacer digamos Estragos O sea Técnicamente No vamos a Como Como comparar Lo que entra haciendo La bolsa Gastos de De la Más que todo De 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 la alcaldía Que son como Gastos de Hijo Pero técnicamente Son diferentes A la bolsa A los gastos Del gobierno Porque más que todo Del gobierno Es técnicamente Haciendo desastres ahí Mientras que Si usted se pone Muy agresivo En una persecución Usted gana Poco a poco Bolsas Más o menos No se si usted Me hizo entender Pero técnicamente No es un requisito Como tal Pero para los hitos Si claro Porque tiene que Superar ciertos Puntos ahí Pero técnicamente La bolsa Es como muy fácil Tiene que aguantar Ciertas cantidades De De bochorno A la policía O destruir patrullas Aunque más recomendable Si usted Es de un nivel Muy alto De Búsqueda Pues claro La bolsa Va a ser Mucho mayor Y va a terminar Más rápido Pero La dificultad Para escapar Si es más difícil Eso tiene Bueno gente Entonces ya Digamos más o menos Ya expliqué Esto Bueno Ahora me están dando La posibilidad De búsqueda Por correr En carreras ilegales Bueno gente Si usted está En la versión De Xbox Porque Playstation 3 Nunca salió De este juego Entonces vamos a Primero creo que es El botón Hacia abajo De las flechas Entonces aquí Podemos ir aquí O pues podemos Pausa Refugio Aunque más tranquilo Porque acaba de Reportar una policía Al frente mío Entonces Lo que vamos a hacer Es las pruebas Y vamos a hacer El sprint Que es un poquito Cortico Es Perfecto ¿Sabes lo bueno De este juego? Es que Los competidores Tienen unos carros Tan De alto nivel Pero aún así Me dejan ganar Libertamente Pero me vale Mijo Yo he visto Un youtuber Que fue tan Berraco Que hizo Todo el juego De Need for Speed Most Wonder Con este carro Con el Fiat Así de gente Así de gente Pero Pero fue muy Berraco O sea Un carro Del primer nivel Es lento Y todo Pero Logró rescatar El juego Ah pues claro Al final que Te dan el BMW M3 Para escapar Pues una cosa Muy diferente De todas formas El mal logró Hacer eso Aunque con repeticiones Claro O sea Por ejemplo Si estaba en los niveles Altos Y veía que No podía más Pues pausaba Repetir Y ya Normal Hay petojo más Pudo hacer eso Lo que uno no puede Es como usted Comenzar en Grandefauro Con solos puñitos O pistolas Así Y nunca vas a A la armería A comprar algo ahí Aunque es un desafío Muy difícil Ya que Hay misiones Que requiere Armamento más Más alto Claro Aunque de todas formas Las misiones Siempre te dan Los armamentos Gratis Y aquí se ven La vía real Que me dieran así Ah que va De bueno Entonces gente Entonces ya dejamos Atrás de esta gente Ya vamos muy bien Estamos perfecto Ya 66% Ya estamos A crítica Al final Al principio De verdad Es súper fácil Este juego Ah pero Siga jugándolo Verá que es más difícil Aunque una vez Yo jugué este juego Pero lo vi más fácil No sé Si fue brujería No sé Pero toma más Pues muy fácil Y bueno gente Ya la policía Ya la policía Me están En búsqueda Porque pues Por la primera carrera Aunque no he hecho Tanto desorden Ah otra cosa gente Que si usted Queda en el Frente así Ya la policía Pues Tiene que hacer Mucho desorden Eh Destruyendo Bienes Bienes a la propiedad Eh Estrellando Carritos Destruyendo así Lo que me acordé Es que se llamaba Lo que le estaba diciendo Al principio Es el costo del estado Que no tiene que pues Claro Igualarlo a la bolsa Al costo del estado Entonces bueno gente Ya terminamos Que Aquí esta parte Yo recuerdo que me tocaba Enfrentarme a la policía Pero no Entonces vamos a oprimir El botón de abajo Vamos a las pruebas Y vamos a la última carrera Así es gente Entonces Creo como que A un tutorial a canto Me va a quedar Como todo chitón Ah no No hay tutorial Entonces me salvé Si es que lo bonito De este juego Es que Los de Los competidores Siempre tienen unos carros Muy de alto nivel Los de la derecha Y los mejores de todos Son De la Blacklist Eh 14 Otros son del 10 Yo no se como demonios Esta gente tuvieron Esos carros Sin permiso Es que mire juez Quíteles puntos No 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 De todas formas Hace como variar Los carros así Aunque dirían pues De verdad Igualarlos Pero de todas formas Los iguala en En IA Y también pues En rendimiento No se Porque Se acuerda la Primera carrera De un carro Bajo la velocidad Y me fue a ganar Uy 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 Provoquemos No hace tanto Desorden Ya que Gente Vamos a ver En el siguiente capítulo Los hitos Y ahí mas o menos Les explico Como tiene que ser así Entonces Uy En serio 400 El que está De segundo lugar Lo dejé Uy Casi para 500 metros Ay Ay Dios Virgen Santísima No lo vi Muy bien Eso es lo que No me gusta Bueno Se puede entender Que este juego Se basa de día Y de día Pues va a haber Muchos carros Claro Sino que uno En una curva Y pum Aparece un carro Ahí Eso es lo bueno Que ya en el pro speed Moswander Ego carbono Ya ha ocurrido en eso Aunque bueno La vida real Pues usted hace Una carrera legal Y pues va a encontrar Un carro Andando en una curva Si usted no alcanza a verlo Y como me acostumbré En el forza Y juego así simuladores De que pues Para coger las curvas Bien cerradas Entonces claro Ya después Pues me quedo Me hizo estrellarme ahí Ese carro El de atrás El verdecito Que ni uno estrellé Y aún así Se va por allá Las miércoles Ah Si les cuento Que la vez pasada Hace tiempo Yo hice así Raspe un carro Y aún la policía Me comienza a reportar De que estoy haciendo Estragos Que no sé qué vaina Yo me quedé como Oiga hombre Voy a por solo raspar Un carro civil Y aún me están diciendo Que me están buscando No Pues no sea tan hijo de madres Entonces Bueno Ya vamos para La última vuelta Entonces Uy Oye Esa mula ¿Qué? Esa mula Es que Es que hay gente De verdad O sea Esto es una zona Como residencial O zona comercial Y no deberían andar Carros pesados En zonas así Y mire Yo no sé Como hijo de madre En este juego No tiene digamos Realismo Ah pues Recordemos Es un juego arcade Entonces Que va a tener realismo Que hijo de madre Que ocho cuartos De realismo ¿No? Pero la verdad La he cerrado Ya hice un juego Muy bueno De verdad Con una gran historia Lamentablemente Electronic Cars Como todo Lo compra Tiene que romperlo Y bueno Ya casi por un kilómetro De ese mal Lo dejé atrás Hola amigo ¿Cómo está? Por ahí está lloviendo No, no, no Se llama así ¿Está bueno gente? Vale Bueno 1500 dólares Pero bueno Es algo ahí O sea Técnicamente Gané 4500 Con las tres carreras Que me hice De bueno gente Entonces Llegamos Ya completamos Las tres carreras Ahí hice los Las pruebas Que ya las completé Entonces Bueno gente Para no alargar mucho El video Pues Hasta aquí Llegamos Así es gente Bueno Muchos van a decir No Pues llego así De todas formas Ya el siguiente capítulo Vamos a dar A los hitos Que más o menos Voy a explicarle Que se trata O como tienes que Digamos Pasarlos Así Por decirlo así Y bueno gente Aquí me despido No olvides suscribirse En el canal Si son nuevos A esta gran plataforma Que estamos creciendo Poco poco Ya casi vamos a colocar Este canal En el mapa Así es gente En el mapa Casi vamos a colocarlo Y bueno gente Nos vemos en el siguiente episodio De Nephro Speed Moswander Chau 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 chau